Bueno señores, pues aquí tenemos dos aviones de pasajeros haciendo su ruta no se sabe a dónde, porque bueno, ya sabemos que los aviones de pasajeros vuelan en paralelo y se van saludando los pilotos. Oye colega, ¿cómo estás? Dime, ¿qué sustancia estás echando? Yo estoy echando bario. Y tú, bueno, yo estoy echando titanato de bario y estoy echando estroncio y estoy echando patógenos, por eso vuelo más bajo. Pero sí, le hacemos creer a la gente que somos aviones comerciales y somos líneas regulares de aviación, los cojones. Esos son aviones militares lo más probable. Mirad cómo vuelan y cómo van los dos haciendo una especie de... bueno, es que esto es increíble, vamos. Esto es increíble. Llevan desde las 8 de la mañana llenando el cielo de mierda, creándonos esta patina asquerosa artificial. Y estos son los cielos del anticristo, señores. Aquí tenéis la prueba evidente de que nos están fumigando y de que esto no son aviones comerciales. Y si lo son, desde luego que están rompiendo todas las normas de la aviación civil y pasándoselas por el forro, muchachos. ¡Qué ingeniería! ¡El fin de los tiempos! Y justo el colegio debajo con todos los niños jugando, inocentes. ¡Ay, señores! Este sistema capitalista es la cosa más luciferina, destructiva y terrible que he visto en mi vida. Pero, bueno, la realidad supera la ficción, vivimos en una película, ¿eh? Esta vida humana es una película, cuando te das cuenta de que eres un humano en una cárcel, por supuesto. ¡Ja, ja, ja! ¡Hasta la vista!